Bogotá despidió a sus deportistas rumbo a la gloria olímpica y paralímpica de 2024 en París. Tuvimos transmisión en Canal Capital, aquí están los principales momentos de esa cita. El éxito no está antes que el esfuerzo ni siquiera en el diccionario, y eso lo saben bien los deportistas del equipo Bogotá, que oficialmente se despidieron de la ciudad para iniciar su preparación antes de llegar a París. En la ceremonia se les hizo entrega de nuestra bandera, pero también de una medalla simbólica reconociendo su esfuerzo. Paula Osa, paraciclista que antes patinaba pero cambió su carrera debido a un accidente, fue la vocera de los deportistas. Todo se da por algo y todo pasa por algo y para algo, entonces Dios nos da a veces las respuestas y mi respuesta es, debo estar donde estoy en este momento, entonces disfrutando del proceso, disfrutando de los cambios. Once atletas y nueve paratletas fueron homenajeados, pero en los próximos días se espera que sigan anunciando cupos olímpicos, con la publicación de las convocatorias y clasificaciones mundiales. Desde cero con lo que se tenga y ya después cuando tenga uno las posibilidades de tener cosas mucho mejores y apoyos mucho más grandes, entonces eso, que nunca se rindan y que trabajen con lo poquito que tengan. Vengo siendo su campeón mundial, en los pasados mundiales de París apuntamos a la medalla de oro, y yo siempre he dicho que así yo gane o pierda, los rivales van a estar demasiado duros porque todo el mundo tiene sueños. Solo dos selecciones en fútbol lograron el cupo, la de fútbol para ciegos y la de mayores femenina, representada por una jugadora icónica, Paola Sánchez, ex Santa Fe y equidad, y partícipe del primer equipo femenino campeón en Colombia. Que sigan apoyando el fútbol femenino, que se sigan amando de este deporte, realmente que estas jugadoras están demostrando que Colombia tiene muchísimo talento en el fútbol y ya está demostrado con una linda Caicedo, con una Mayra Ramírez, con una Leisy Santos. El viernes 26 de julio iniciarán las justas convencionales y el 28 de agosto los paralímpicos.